Hola hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas Patrick Mexiperro sale de Exatlón y la verdad honor a quien honor merece tal y como lo vimos pues la continuación del duelo de supervivencia o de eliminación mas bien ya es duelo de eliminación de los famosos entre Aristeo y Patrick se pospuso debido a aquella lesión de verdad estos rojos están salados ultimamente lesión tras lesión y pues Patrick estuvo ahí inclusive pues en el hospital siendo checado lo atendieron todo bien no pasó mas gracias a Dios regresó compitió nos entregó un duelo bastante bueno le compitió de tu a tu a Aristeo exhibiendo lo mejor que tenía Patrick contra un Aristeo que pues ahora si salió decidido a acabarlo no quiso usar su medalla a Patrick en ese momento su decay hizo cara como que nuevamente no quería pues que sacaran a Patrick pero no sé en serio su decay que esperaba o que pensaba al respecto de eso porque pues era casi imposible que Patrick lograra una hazaña como sacar a Aristeo tendría que ganarle en total o tenía que haberle ganado en total 11 veces eran 5 vidas mas 6 medallas y Patrick solamente tenía una simple y sencillamente como lo dije por cuestiones pues físicas yo creo que no lo hubiera alcanzado la verdad bien jugado Patrick se fue dejó un gran legado en Exatlón inclusive le dieron pues estos tiros de manera simbólica estos discos con los que tiraban en la mesa hay cosas así más simbólico que de otra cosa pero pues un enorme gesto de Exatlón y de Antonio Rosique quien inclusive llegó a las lágrimas despidió a Patrick y es que siendo sinceros la verdad para mí en lo personal el competidor más leal más sincero más honesto con más valores que pudo haber pasado por las tierras de Exatlón tanto de la primera como esta segunda temporada era Patrick Lolliger precisamente se despide de Exatlón de una manera muy emotiva donde todos lloraron el mismo Aristeo lloró y lo reconoció como su hermano mayor por todo esto que están viviendo durísima experiencia que viven ahí y pues ellos tal y como lo dicen son su propia y única familia que tienen ahí adentro y pues Rosique también llegó a las lágrimas al despedir a un pilar fundamental yo creo que en cuestiones anímicas era pues de los que siempre estuvo sabiendo manejar esa presión enfocando a su equipo controlándolo y vamos a ver hasta dónde llegan los rojos porque por cierto lo que le espera su DK es una lesión bastante fuerte si no lo has visto en estos momentos tiene que estar saliendo aquí la pestañita para que vayas a verlo parece que todo es real y no sabemos qué va a pasar con los famosos esto está que arde aquí vamos a dejar el video tú qué opinas acerca de la salida de Patrick realmente impactante pues si te gustó te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión bye